Son las 7 de la noche, 52 minutos. Y en la mañana también se registró un hecho de alteración del orden público bien delicado. Sucedió en la zona de frontera, muy cerca a Cúcuta, donde un camión con un número significativo de gases, de cilindros, de gas, fue hurtado y llevado hacia la zona de frontera, presumiblemente hacia Venezuela. Ligia Bejarano tiene toda la información. Ligia, ¿qué fue lo que pasó y qué se sabe hasta ahora? Hola, buenas noches. Un hecho puso en alerta hoy a las autoridades en Norte de Santander. Se trata del robo de más de 200 cilindros de gas de una empresa reconocida de la región que eran trasladados en el área rural del municipio de Tibú, en el vehículo que fue interceptado por unos hombres armados que procedieron a hurtar estos cilindros de gas. Las autoridades de inmediato desplegaron todo un dispositivo para evitar que sean utilizados, especialmente en hechos violentos en contra de la fuerza pública. 269 cilindros de gas fueron hurtados en la vía que comunica a Cúcuta con Tibú en el Catatumbo. Hombres armados se llevaron el camión luego de abandonar en la vía al conductor. En zona rural de Petrólea manifiesta el conductor que fue interceptado por dos individuos en una motocicleta, lo obligaron a descender del vehículo. Inmediatamente se produjo el hecho, las autoridades generaron las alertas en la zona para evitar acciones violentas con la utilización de las pipetas de gas que fueron robadas. Estamos a la espera si va a identificar si es delincuencia común o son los jugadores que delinquen en esta jurisdicción para posteriormente utilizar estos elementos para atacar a la fuerza pública. Mientras tanto, en Cúcuta, las marchas fueron multitudinarias y se llevaron a cabo con normalidad. Fueron tres, dos puntos donde hoy se dieron muy temprano cita a los cúcuteros para iniciar las movilizaciones y finalmente tuvieron una concentración en el Parque Santander y Peno Centro de la Ciudad de Cúcuta. Hay unos 8 mil personas que participaron de estas marchas. También en Ocaña y en Pamplona se llevaron a cabo estas movilizaciones de paro nacional. Desde Cúcuta, informé mi que abajararon por animar con ustedes.